Hasta hace algunos meses se solía decir que un tuit podía comprarse por un peso pero este precio ha cambiado en las últimas semanas principalmente en Argentina donde ya se ofertan los tuits, los retuits, los me gusta, los seguidores al por menor mientras que las páginas de internet likesmexicanos.com, compraseguidores.mx, invertemarketinggmexico.com venden miles de likes por 915, 500 y 430 pesos respectivamente mientras que el portal argentino cheagencia.com ofrece un paquete de mil likes por 357 pesos y prometen sembrar esa cantidad de interacciones en todas las publicaciones que haga el cliente durante un mes Ese es el caso del hashtag Narcopresidente AMLO que de acuerdo con el reporte semanal de Millen EA Central de Datos e Inteligencia Artificial mostró los siguientes datos Se trata de que este hashtag o etiqueta está inflada por un público predominantemente foráneo 58.8% argentinos, 38.2% mexicanos y 2.9% estadounidenses El 71% de estos contenidos fueron escritos en español y sorpresivamente el 29% fue redactado en inglés El tamaño del golpe en redes sociales es de la dimensión Imagínense ustedes, el tamaño de estos hashtags de Narcopresidente es equivalente al del Super Bowl un evento deportivo que generó 140 millones de conversaciones digitales igualito que el volumen de los hashtags Antilópez Obrador emitidos entre el 30 de enero y el 1 de febrero El reportaje conocido como la Casa Gris, por ejemplo, palidece con sus 16 millones de menciones promovidos por políticos de oposición y usuarios ficticios contratados en tiendas virtuales En SPR Informa nos impactó este análisis y decidimos calcular cuánto había costado pagar los bots en México en comparación con Argentina Y a ver, aquí hicimos un ejercicio, un cálculo Si tienen a la mano un cuaderno o su teléfono para hacer la calculadora A ver, hagamos el cálculo Para llegar a 140 millones de conversaciones es necesario pagar más o menos 140 mil paquetes de estos retuits que ofrecen las páginas de internet argentinas Y cada retuit por peso mexicano vale 900, cada mil retuits vale 900 pesos más o menos mexicanos, lo cual equivale a 128 millones de pesos para alcanzar 140 millones de retuits En la conversación, pero si pagamos 350 pesos argentinos por los mismos mil retuits Nada más necesitaríamos un millón de pesos para alcanzar estos 140 millones de retuits Entonces, por ahí tenemos una pista de por qué estas campañas han migrado o han tenido su origen desde Argentina Es casi 12 mil veces más barato hacer un trending topic en Argentina que hacerlo desde México Y desde su conferencia matutina, el presidente López Obrador señaló que de acuerdo con el reportaje de Milenio sobre la campaña desatada en redes sociales en su contra Los bots argentinos tienen un costo de 3 por 1 Donde están más baratos los bots es en Argentina De acuerdo al estudio O sea, están al 3 por 1 Para que entendamos mejor, no son personas las que aparecen en las redes sociales poniendo el mensaje de que somos una dictadura o somos narcotraficantes Y es que sí, es muy compleja la realidad que enfrentan las y los argentinos económicamente Pero utilizarles en campañas negras es utilitario El presidente López Obrador advirtió que el uso de bots es peligroso en sociedades desinformadas Ya que incluso pueden tumbar gobiernos 140 millones de supuestas personas que se están manifestando Imposible Pero así pueden llegar a tumbar gobiernos Cuando la gente no está informada Y es susceptible de manipulación Es gravísimo Es tóxico Imagínense también el dinero Que se utiliza Para todo esto Bueno, pues ahí tienen la opinión del presidente López Obrador Respecto a estas campañas Asegura que la gente desinformada podría caer Claramente en los engaños De estas campañas impulsadas por bots Y otro video de Canal Red Explica el fan Este fenómeno de las campañas con bots en redes sociales De una manera sintética Escuchemos Una de las mayores campañas digitales artificiales de la historia En las últimas dos semanas se han publicado 20 millones de tweets Atacando al presidente AMLO y a la candidata presencial Claudia Seinbaum Vinculándolos con el narcotráfico a través de numerosos hashtags Que ocupan diariamente los primeros puestos en tendencia Casi toda la actividad procede del troll center de Xochitl Calves Que por error publicaron más de 800.000 tweets con errores ortográficos En al menos 7 hashtags Facilitando la exposición de que cuentas pertenecen a este troll center Narcocandidata Seinbaum con M en vez de N con 341.000 tweets Xochitl Calves, Presidenta 2024 Escrito con LT en vez de TL Narcopredidente AMLO 2 con 114.000 ¿Cómo es posible que haya 800.000 errores en una sola semana? ¿O cómo se pueden equivocar 100.000 veces en el mismo error Al nombrar a la candidata que apoyan? Solo hay una respuesta posible y convincente El error de una sola persona El programador del troll center Que si se equivoca una vez se amplía ese error En los cientos de miles de tweets Bueno pues ahí lo tienen Díganos en redes sociales ¿Qué opinan de estas campañas pagadas en redes sociales Para manipular la conversación? ¿Creen que tengan influencia en las elecciones de México? ¿Creen que ya los ciudadanos Los usuarios de redes sociales en nuestro país Pues están un poco vacunados contra estas herramientas? Desde mi punto de vista Han sido estas campañas pagadas Han sido estas agencias de marketing Este uso de los políticos que hacen de las redes sociales Las que han llevado a que nos dejen de encantar Redes sociales como Twitter Que hace 12, 13 años Pues se convertía en una opción Para que ciudadanos de todo el mundo Nos uniéramos Conociéramos nuestros problemas Pensáramos que todos nos podíamos ayudar Como pensábamos que estábamos ayudando A la primavera árabe O incluso aquí en México Al movimiento Yo soy 132 Pero poco a poco Los políticos se sintieron cómodos Con estas estrategias pagadas En redes sociales Poco a poco fueron ganando espacios Manipulando la conversación Y así se ha convertido Twitter En una de las redes sociales Menos soportables Del ecosistema Una red social tóxica Pero nos gustaría saber Qué opinan ustedes SPR informa Tus causas son noticias SPR informa SPR informa